Venía adelantando que la situación, el tránsito en la zona de Congreso ya se va viendo afectada por el operativo de seguridad, por la sesión que va a comenzar a las 11. Así es, ya están vallando los alrededores del Congreso. Ahí estamos viendo las imágenes. Alan Zurita está en el lugar. Alan, estamos con vos. Sí, Virginia Damián. Bueno, se llevó a cabo de manera temprana. ¿Por qué digo esto? En otras ocasiones quizás se esperaba al inicio de la sesión y allí una vez que también estaba la presencia de los manifestantes se ponía este vallado preventivo. Ahora se cortó con una moto de la Policía Federal hace aproximadamente 15 minutos, 20 minutos, lo cual nos llamó la atención porque justamente nos parecía muy temprano que esto sucediera, tomando en cuenta que si bien hay banderas de las agrupaciones, de las organizaciones del otro lado, de la Plaza Congreso, no hay mucha presencia de manifestantes como para efectuar esta maniobra en este momento. Sin embargo, empezaron a mover las vallas y ya los efectivos de la Policía Federal están dispuestos aquí, insistimos, de forma preventiva, por lo que se va a venir más tarde, que es la gran movilización de los estudiantes para presenciar el momento de la votación aquí en la Cámara Baja en lo que tiene que ver con la discusión sobre la aceptación o no del Poder Legislativo al veto del presidente Javier Milei. Adán, ahí estamos viendo que está interrumpido entre ríos y que, claro, evidentemente desvió el tránsito para Hipólito Yrigoyen. Ahora, el tránsito de Rivadavia está totalmente cortado porque veíamos que estaba el vallado, pero no alcanzamos a distinguir que si estaba en diagonal hasta la confitería del Molino o si hay una parte de la avenida que todavía está habilitada. No, ya está totalmente cortado el tránsito y es buena la observación que hace desde que se hace poner de forma diagonal nosotros, o por lo menos yo estimo que tiene que ver con lo siguiente. Cuando ustedes recordarán, cuando se llevó a cabo la votación en el Congreso sobre el veto a la reforma jubilatoria, los incidentes que ocurrieron fueron cuando las vallas estaban puestas de forma que cortaban, transversal, a la avenida Rivadavia, los incidentes se produjeron con los manifestantes derribando las vallas y accediendo de forma rápida a lo que es el acceso al Congreso de la Nación, es decir, sobre la puerta de Rivadavia. Ahora está puesto de forma oblicua o en diagonal para justamente evitar esa maniobra, es decir, permiten todavía tránsito vehicular en ese momento, pero con la salvedad de que, puesto de esa forma, les hace el trabajo más difícil a los manifestantes en caso de que pretendan intentar reaccionar de esa manera una vez más. Recordamos que los números son muy ajustados al día de hoy, no se sabe bien qué es lo que va a pasar, con lo cual no se descarta ningún escenario posible aquí en las afueras del Congreso. Yo estimo también que por esa razón ahora se está armando este vallado de forma preventiva y también en hora temprana, es decir, que todavía ni siquiera se inició la reunión de labor parlamentaria, pero ya se están colocando las vallas aquí sobre la avenida Rivadavia de forma diagonal, como bien vos decís, Damián, cortando parte del tránsito de la avenida Entre Ríos y Callao ya a esta altura. Es decir, los autos todavía pueden circular por la avenida Rivadavia y doblar por la avenida Callao. Clarísimo, Alan. Muchísimas gracias. Cualquier novedad, por supuesto, volvemos a vos porque estamos muy atentos a los...